¿Todavía no conoces Villa General de Grano? Mirá todas las opciones y fiestas que tenés de acá hasta fin de año. Bueno, hola chicos de Punto de Partido, un gusto conocerlos, saludarlos y decirles que estamos aquí en un pueblo vecino, en Los Reartes, en su fiesta típica, su patronal anual el 25 de mayo, compartiendo este momento hermoso. Previo a lo que se viene en Villa General de Grano, yo soy el Intendente de la Villa, mi nombre es Sergio Favó y bueno, quería contarles que tenemos por delante en lo que queda del año una cantidad de actividades realmente interesantísimas para que nos visiten. Una de ellas que ya tiene una larga trayectoria, 32 años, llevamos de fiesta, la fiesta del chocolate alpino que va a comenzar también con la celebración del Bicentenario de la Patria. Así que hacemos una previa del 4 al 9 de julio, donde vamos a hacer algo realmente muy especial, un festival criollo de estas características, que despacito vamos a ir como vinculando a todo el mundo criollo de la Villa, a pesar de que tenemos una reminiscencia muy centroeuropea, pero hay también una vida criolla muy intensa en la Villa. Y luego ya empieza la fiesta del chocolate alpino, que plantea básicamente una sucesión de eventos que van del 8 al 24 de julio, sin solución de continuidad, así que los fines de semana, entre semana podrán divertirse, participar de las actividades que hay planificadas. Por supuesto, el chocolate es el epicentro, el centro, cada día una fondue de chocolate compartida con los visitantes. En el tramo de la siesta, de la tarde, muchas actividades para los niños, en un espacio que se llama Choco Niños, y algo especial que hicimos mucho tiempo y hoy recreamos, que son las obras integrales, que es la recreación de cuentos típicos del mundo, con temáticas realmente interesantes, interpretadas por artistas del pueblo, por músicos, el guión, toda la producción es propia, así que ahí son como 50, 70 personajes en escena con su vestuario, realmente muy, pero muy interesante. Así que después, bueno, disfrutar de lo que tiene Villa General Belgrano, su ambiente en el invierno tan especial, disfrutar de los paseos, disfrutar de la gastronomía, por supuesto la excelente hotelería que reciben los visitantes y que los sigue fascinando. Así que, bueno, realmente una agenda muy intensa y muy interesante. Luego de las vacaciones de julio, tenemos otros eventos menores los fines de semana que son interesantes para que nos visiten, pero sin duda que nos concentramos en la Octoberfest, nuestra fiesta nacional de reservista, que este año va a mostrar un previo nuevo, propio de los habitantes de la Villa, que estamos preparando contra reloj y realmente se está poniendo muy bello. Vamos a plantear una fiesta muy, te diría, remozada, con no solo un nuevo previo, sino un nuevo planteo de fiesta en todo el pueblo, va a ser muy interesante. Vamos a ganar la noche, que es algo que no teníamos, porque tenemos allí la capacidad para albergar a muchísima gente. Es un bosque. La fiesta se va a hacer dentro de un bosque y creo que va a sorprender a muchos, porque realmente es un escenario, como hemos visto muy pocos en muchas regiones del país, incluso del mundo. Bueno, este es el punto de partida de Villa General Belgrano, en punto de partida. Los esperamos cada día del año, ya conocen la villa y quienes no la conozcan aún, vengan porque se van a sorprender. ¡Gracias!